Programa especial en vivo. El gobernador Carlos Joaquín presentará a los quintanarroenses en vivo. El programa de apoyo alimentario frente a la contingencia por COVID-19. Conócelo este viernes 3 de abril a las 11 de la mañana. A través de las estaciones de radio, televisión y redes sociales del sistema quintanarroense de comunicación social. Juntos saldremos adelante. Gobierno del Estado de Quintana Roo.